El último lío de Nacho Vidal, detenido por conducción temeraria y sin puntos. El actor por lo que fue arrestado tras ser sorprendido conduciendo de manera peligrosa por el centro de Valencia. Los agentes que le interceptaron aseguran que no se mantenía en pie. Nacho Vidal vuelve a ser noticia y no por su participación en nuevas películas o por sus colaboraciones en televisión, sino por verse involucrado en otro asunto sorbido. Y es que agentes del Cuerpo Nacional de Policía sorprendieron al actor porno conduciendo de forma temeraria y sin puntos en el carnet de conducir en el centro de Valencia. En la tarde de este sábado, policía fuera de servicio servió un coche que circulaba en Cilzal de un lado a otro de la calzada, por lo que se dio aviso a la sala del 091 y decidió seguir al vehículo mientras iba dando indicaciones del recorrido. La altura de la calle Oseas March, dos coches de la Policía Nacional interceptaron al vehículo del que descendió el actor, que según fuentes policiales tenía presuntamente la escupila dilatada, no se mantenía en pie y manifestaba incoherencias. Además, se comprobó que circulaba sin puntos en el carnet. Los agentes avisaron a una policía local para que se hiciera cargo del incidente y a una ambulancia que condujo a vida al hospital Laje para ser examinado mientras era custodiado por los agentes. El coche quedó inmovilizado al comprobarse que no estaba en condiciones de seguir circulando, según las fuentes consultadas, que también afirman que el actor en principio se mostraba alterado, pero poco a poco se fue calmando. Involucrado en un homicidio por un ritual místico, el actor ha sido recientemente noticia por un asunto también relacionado con la justicia después de que fuera detenido y posteriormente puesto en libertad por homicidio imprudente durante un ritual místico. En la Guardia Civil inició esta operación tras el fallecimiento de una persona, el fotógrafo José Luis Sabat, durante la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de los vapores de veneno del sapo bufo al barrios. Con la culminación de la investigación desarrollada durante 11 meses, se pudo constatar la existencia de un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la salud pública supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual.